La ministra de Acuacultura, Catusca Truet, fue recibida por más de 500 pescadores artesanales, recolectores y comerciantes del cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas, para socializar el borrador del proyecto de ley de pesca y acuacultura. La titular de Acuacultura y Pesca, Catusca Truet, entregó a los dirigentes de San Lorenzo un listado de los pescadores que se encuentran precalificados por Banecuador para la obtención de financiamientos para créditos productivos. Todo el equipo de trabajo del gabinete está unido para buscar el progreso de toda nuestra gente, de los pescadores, de los constructores, de todos los ciudadanos. Y estamos aquí comprometidos como ustedes en buscar ese desarrollo y ese progreso. Los pescadores artesanales manifestaron su apoyo a la nueva ley, que reemplazará a la actual que está vigente desde 1974. La dirigente pesquera Fabiola Pérez, entre sus propuestas, planteó que se implemente un artículo a la ley de pesca donde el Estado apruebe el financiamiento para proyectos alternativos en épocas de veda. Se incremente un artículo o un literal allí en la ley de pesca que el Estado apruebe un financiamiento para proyectos alternativos en épocas de veda. Mientras que Genaro Perea, pescador de San Lorenzo, expresó que es necesario que se implemente un plan que busque la limpieza del mar. El mar ya no puede más. ¿Por qué? Porque el mar ahora es un centro de desechos. Porque ahora el pescador cae al mar y en vez de coger pescado, lo que coge es basura. Entonces yo le propongo, señora ministra, de que dentro de la ley se pronuncie un proyecto que venga con calidad de defender al mar, de limpiar al mar. La provincia de Esmeraldas cuenta con 4.896 embarcaciones artesanales que se dedican a la captura y recolección de concha, ostra, cangrejo azul, jaiba, camarón y peces. La cartera de Estado, a través de campañas de regularización, registra más de 1.600 pescadores artesanales en este sector. Otros programas en los que trabaja el ministerio están el fortalecimiento de las capacidades de los pescadores artesanales mediante la transferencia de conocimiento, asistencia organizacional y dotación de materiales, suministros y equipos a fin de fomentar prácticas de pesca responsable hacia el entorno y sus recursos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.